¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de tu canal Mi experiencia en compras En esta ocasión te quiero hablar de esta compra Que hice de unas Un juego de sábanas Suavitec Color vino Son matrimonial En inglés se le llama Sheet Set Y bueno, contiene Una sábana de cajón matrimonial Para colchón de 1 metro 38 centímetros Y 1 metro por 1,90 Y una sábana plana matrimonial De 1,98 por 2,55 metros Y además contiene 2 fundas Para almohada Y bueno, son de color vino Esta es una compra obligada Por mi esposa Ahí están Y bueno Decirles que es en la Sheet compró en la En la tienda Concord Ahí están, los número 1 Y bueno, yo no me dedico a revender esto Simplemente lo compré para uso personal O sea, son unas sábanas Sábanas Para mi cama Cama, ahí está Este supongo que es la Colcha O bueno, la sábana plana Aquí vienen las dos fundas Esta sería la funda 1 Para una Y la funda número 2 Estos son para almohadas Y esta es la La sábana para Cajón Que trae resorte Y bueno Son de color vino El material con el que están hechos Dice aquí que es fibra de Tereotalato De polietileno Algo así dice Entonces Vamos a verlo aquí Aquí dice Que su composición es Tela 100% Microfibra De Tereotalato De polietileno Ahí dice Y están hechos en México Por ahí de Carretera Coateclante Le Yocan Y bueno Esta empresa Colchas Concord Colchas y Blancos Concord Es una empresa Que se dedica A hacer ventas por catálogo Su catálogo Actualmente está disponible En la página En la página que voy a dejar aquí Es un catálogo digital Donde puedes verlo Y En este caso El catálogo Pues ahí muestra Todas las Colchas Concord Para los que realizan Las ventas por Por catálogo Pues tienen Un margen de ganancia Del 30% De De ganancia Cuando es De contado Y un 50% Cuando es Apagos Y bueno En mi experiencia En esta En esta compra De Yo Yo he realizado compras De Por ejemplo De cortinas Ahorita por ahí Ya me interesaron Unos Unos Protectores Para Los sillones Son de muy buena calidad A mi me gustaron Las cortinas Me han fascinado Porque No permiten que pase La luz A través de ellas Son muy buenas Para trabajar De día o de noche Entonces Me gusta La calidad De los materiales Y sobre todo Estas sábanas Que son muy frescas Otra cosa Que les puedo decir Bueno pues es que No solamente venden Sábanas Venden cobertores Almohadas Colchas Sábanas Sábanas Edredones Cortinas Cojines Fundas Artículos para baño Toallas Batas Manteles Artículos para cocina Para En este caso Para la recámara Para bebé Y bueno Tienen Ahorita les digo Bueno pues Como puedes comprar Bueno simplemente Te vuelves afiliado Te vuelves socio Ahí te vayan a pedir Unos ciertos requisitos Te dan un número De identificación Y bueno también Debo comentarles Que tienen una aplicación Móvil Donde puedes hacer Tus pedidos Tus pedidos La voy a poner aquí Y bueno a mi me gustan Esta fue una compra Obligada por parte De mi esposa No fue por mi Y ahí están Las sábanas Muy buena calidad Y bueno A la hora ya de De acostarse Pues son muy frescas Son muy frescas Y temanete O muy térmicas Y bueno repito Son hechas En México Y bueno Yo se las recomiendo Yo en especial Las compro No para revender No para vender Hacer la venta Por catálogo Sino aprovecho Que tienen buenos precios Y estoy afiliado Y compro los productos Para uso personal Eso es lo que les puedo decir Y bueno Espero que te haya gustado Este video Si te gustó Dale like Si tienes alguna duda Denlo en la caja De comentarios Te invito a suscribirte Totalmente gratis Y nos vemos En el siguiente video